Hola, Jenger. ¿Estás disponible? Hola, Jenger. ¿Cómo está? Igual. Cada día sin ellos es una tortura. Se me está acabando la paciencia. Pero yo no importo. ¿Cómo está Yusuf? Y él también. Yusuf está en la escuela. Está esperando a que vuelva. El señor Yamán se está mejorando. No se preocupe. ¿Aún siente dolor? ¿Ha tomado su medicina? Por favor, que no lo olvide. Lo ha hecho. No se preocupe. Yo me encargo de eso. Muchas gracias, Jenger. Jenger, ya deseo que sea viernes. Si el doctor da buenas noticias, entonces yo contaré todo. Pero, en cierto modo, estoy preocupada, Jenger. ¿Y si Yamán no me cree? ¿Y si no me deja decírselo? ¿Y si ni siquiera me mira? Eso no puede saberlo. Ha superado grandes obstáculos hasta ahora. Ojalá también supere esto. Tengo que colgar. Lamento mucho molestarlo, señor Jenger. ¿Era un asunto privado? No es de tu incumbencia. Vuelve al trabajo. ¿Y ahora qué fue lo que dije? Y la verdad... Ya no estoy segura de amarte. Lo siento. Lo siento mucho, pero... Ahora eres un hombre muy diferente. No podía imaginar que esto pasaría. Pero hay una cosa que sí sé. Y es que mis sentimientos jamás mienten. Se acabó. Se acabó. ¿Yamán? Tranquilo, Yamán. Tranquilo. Estás enojado, consejer. Lo sé. Te entiendo, pero... Piensa en tu salud. Agradecelo. Eso es bueno. Yo... Se lo agradezco a mi madre, Yamán. Ella te salvó la vida. Sé muy bien que aún no te agrada. Pero ella riesgó la vida por ti. Ella te quiere mucho, hermano. Te quiere mucho. No, hermano. Eso no es amor. Ella arruinó nuestra vida cuando éramos niños. Y ahora quiere pagarlo dándome un pedazo de su hígado. Lo que no hizo no se compensa. Entiéndelo. Dime, Nedim. Yaman, creo que ya encontramos el lugar donde se esconde, pero no es seguro. Cuéntame más. Hay una pareja que se mudó hace dos meses. Y tienen una niña de la edad... Envíame la dirección. Yo iré a ese lugar. No tardes. No tardes. No tardes. Envíame la dirección. ¡Chau! No tardes. Gracias por ver el video